Sí, yo lo escucho bien. ¿Estamos bien los tres? En la clase. Les cuento, chicos, la clase del día de hoy va a tratar sobre cómo dibujar y pintar a partir de imágenes reales, con el mismo programa que estamos utilizando. Bueno. Bueno, para que nos pase de barrio, vamos a ir de inmediato a trabajar con nuestro software. Ya, estamos listos. Entonces, ¿vién la pantalla, cierto? Sí, sí la veo, sí se ve. Ya. No hay problema. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a ir a internet. Vamos a ir a la... Vamos a ir a internet. Imágenes, diferentes imágenes. ¿Pueden ver la página con diversos tipos de imágenes? O ven la página de... Tío, que no sé dónde, ¿cómo llega esa página? No, pero no sé si es para que ustedes sepan cómo se hace. Después, yo les voy a enviar la dirección para que ustedes lo busquen desde su casa. Esta página se llama Pinterest y es una página que es muy útil a la hora de buscar distintos tipos de imágenes. Es más eficiente que Google, les entrega mejores imágenes y más específicas. Hay una mayor variedad respectiva a lo que ustedes estudiaron. Una imagen de un paisaje. Cualquier paisaje, no sé cuál les gusta más a ustedes. A mí, por lo menos, me gusta esto. Y el siguiente paso va a ser guardar la imagen en escritorio. En escritorio, guardar. Pero también la imagen la puedes sacar desde cualquier otro lugar. No es necesario que sea esta página. Puede ser desde Google. O cualquier otro sitio. Vamos a descargar un rostro. Cualquiera que sea. Aquí la opción de rostro. No es necesario que esté más largo de color. Vamos a descargar un rostro. Vamos a buscar rostro. ¿Qué puede ser esto? Guardar, imaginar. Escritorio y guardar. Entonces buscamos por internet diversas imágenes y las guardamos en nuestro escritorio o en un lugar donde no sea fácil de abrirlo con nuestro programa. Vamos a ver nuestro programa. Y vamos a abrir. Archivo. Abrir. Vamos a buscar nuestras imágenes que recién descargadas. Primero vamos a abrir el paisaje. Ustedes pueden ver así de forma muy simple. Aquí tenemos la imagen de nuestro... Aquí tenemos la imagen de nuestro programa. Entonces, vamos a ir a un siguiente paso. Con la herramienta llamada Guatario, que es la penúltima. Ustedes van a ir extrayendo los colores. Y en la nueva capa, con el pincel, van a ir... Estos colores... Para tener... Para tener... Una base... Para poder pintar. ¿Cómo... Una forma más rápida de hacer esto? No sé si se lo escribí en alguna clase anterior. Pero... Una forma rápida... Para los que... ¿Los dos están con tableta o están trabajando con el teléfono o con... O con mouse? Chicos. Yo estoy con el teléfono. Yo estoy con la tablet del padeo barro. Ya. Mira, en el caso de... El tuyo, en el que estás con tableta... El lápiz de la tableta viene con dos botones. Uno arriba... Y otro abajo. Entonces, el de abajo... A ver si lo logro enfocar bien. El de abajo, que siempre borra. Claro. El de abajo... El de abajo y el de arriba. Con el de abajo... Sí, porque el de abajo es caballero. Si tú te colocas sobre la imagen... Sí. Abajo... Méticamente, te voy a ser agotario. Con ese... Ese... Buscas... Es el color. Por ejemplo, yo me muevo acá abajo... Y acá, en el cuadrado... Y en el círculo... Por ejemplo, me gusta un color... Lo que hago yo... Y para... Te voy a pedir las tabletas. Así que... Para cuando... Cuando lleguen... Acuérdate de pedirle al colegio... Que te... Y te hagan llegar una. Eso te va a servir para trabajar más rápido. Es que yo fui a pedir una... Y yo la abrí y no traía el lápiz. Ah, ya. Esa era la tuya. Ya. Entonces, cuando lleguen las nuevas... Tienes que pedir una. Porque hay una que ya mandamos a pedir. Pero se va a demorar más o menos... Cerca de un mes en llegar. Ah, bueno. Entonces... Es lo que hacemos. En esta nueva cara... Que yo tenía acá encima... Saco con el botario... Coloco el color. Saco más bajito... Coloco el color. Saco otra vez... El tono que está más abajo... Coloco el botario. Saco otro tono que está... Un poco más abajo... El cielo. Coloco el color. Otro tono más abajo. Otro tono más. Otro tono más fuerte. Y otro tono más fuerte. Y por último... Y ahí tenemos todos los panos del cielo. Ustedes pueden ver que el cielo no es una... No es uniforme. No es un color uniforme. O puede componer de varios colores. No es quien sacamos el tono. Y a partir de eso... Casi todos los colores son los mismos. Excepto... El negro. La sombra. De los distintos objetos. Pero ese no lo vamos a colocar... Por el hecho de que... Es solamente negro. Entonces... Y como ya tenemos los colores listos... Ya estamos listos para empezar a crear un paisaje... Con colores que realmente... Que realmente son de un paisaje real. De una... Coherentes con un paisaje real. Me había olvidado el color... El tono de color que tiene el sol. Es blanco. Es prácticamente blanco. Y en las orillas es medio amarillo. Y ya tendríamos todos los tonos de color. Entonces... A continuación... Y espero que me pregunten... Y me interrumpan... Si es que no entienden chicos... Para que lo puedan aprender bien. Vamos a pintar el cielo. Con estos mismos colores... Podemos hacer un paisaje igual o diferente. Lo importante es que los colores... Ya nos van a quedar bien. Y eso va a permitir que se vea... Muy realista nuestro dibujo. Entonces... Vamos a la capa de medio. Una capa en la que no hay nada. Y vamos a ir extrayendo los colores... Del gotario. De la capa de arriba. Y vamos a pintar nuestro cielo. Entonces... Una línea. Con ese color. Otra línea con el color siguiente. Otra línea con el color siguiente. Una más. El otro color. El otro color. También me interrumpo encima. Y extraigo color. Después... Pinto. Taco el color. Y después... Vuelvo a lo mismo. Saco el color. Pinto. Y lo mismo. Hasta que llego... A la orilla. Entonces... Esto... Es como... No parece más un arco iris. O una otra cosa. Y para eso recurro a un pincel que vimos en la clase pasada. Este pincel llamado borroso. Dando su tamaño. Aquí. Grande. Es más fácil que... De forma mejor. Más rápida. Esto quiere decir que los mezcla. Y... Paso por encima... De la línea que queda entre los dos colores. Y de esta forma voy mezclando. Mezclando. Y si veo que todavía... ¿Alguien llegó? Y si veo que todavía los colores están muy... Se nota mucho la diferencia entre color y color. Y no se ve como un cielo. Selecciono un pincel aún más grande. Y sigo mezclando. Hasta que ahora sí. Ya aparece... Un solo nivel de cielo. ¿Tienes? 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 ¿Tienes recién llegando? ¿Para explicarle de qué? ¿Se trata de la clase de hoy? Chicos. No tiene audio aparece. Ya. Entonces. ¿Estamos listos el cielo? Este tipo de cielo... ¿Tienes que se hace nubes? Entonces. Vamos a ver. Y yo saqué... El botario para las nubes. Y ustedes ven ahí. Ustedes pueden ver que la nube tiene dos tonos. Ocuro y otro claro. Entonces volvemos. Y como yo les conté en temas peores. Los paisajes siempre se comienzan a dibujar con los objetos que están en el cielo. Y luego... El plan de este sol. Si me estaba sacando esa parte. Y finalmente... Y después nube para más adelante seguir con lo que es el mar, árboles... En el cielo. Con ese tono medio blanco. Voy a hacer el círculo que representa el sol. Con sol más grande que el original. Y con el pincel llamado de logra. Con el tono de iluminación. Voy a hacer un brillo. Esto mejor. Está muy... Debería ser un poco más rojo. Ahí sí. Y ya tenemos el sol. Entonces... Vamos a agregar un poco el tamaño. Y ya conseguimos... Dibujar un sol. El tipo va muy complicado. Chicos, ¿no los puedo escuchar? ¿Los oigo? ¿Se escuchó, tío? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Te cuento... Mira, te cuento que estamos haciendo... ¿Cómo hacer pinturas y dibujos a partir de imágenes reales? Por ejemplo, descargué una imagen de internet. Guardé en el escritorio. Y después la abrí acá. Es simple. Ir a... Ahí solo quiero archivo. En el escritorio puedes tener dos imágenes. Se selecciona una y se abre. Así de simple. No es complejo que eso. Y después... Tengo la imagen lista. En gotario. Herramienta gotario. Tengo los colores. Ahí se hace un color. Y en una caja que es más alta. El... Para que me vayan... Projetando todos los colores. Y después... Y después no tenga problemas... Errar en la aplicación de los colores. Podemos hacer un dibujo diferente. Que no sea igual al original. Pero con la correcta aplicación de los colores. Vamos a conseguir... Más realista. ¿Entienden? O está muy complicado. Chicos. ¿Lo puede repetir? ¿Lo puede repetir? ¿Lo puede repetir otra vez, chico? Por favor. Ya. Es que la idea es que nosotros sacamos imágenes reales. Las abrimos en nuestro computador. En nuestro programa. Y extrayendo los colores. Los mismos colores podemos hacer dibujos que tengan... Podemos hacer dibujos... Los cuales tengan colores de un paisaje de verdad. Que son muy diferentes a los colores... Que nosotros aplicamos cuando dibujamos. Y este ejercicio también nos sirve para... Aprender... A utilizar los colores reales en nuestros dibujos. Si ustedes repiten este ejercicio... Unas 10, 20 veces. No en un mismo día. Si no puede ser... Uno a la semana. O varios... Unos dos o tres a la semana. A la larga se van a dar cuenta que van a desarrollar la capacidad... De poder pintar con los mejores colores... Cada una de sus pinturas. Solamente repitiendo este ejercicio varias veces. Con varios tipos diferentes de imágenes. No siempre la misma imagen. Pero eso lo van a ir dimensionando más... Cuando terminemos este dibujo y pasemos al siguiente. Porque ahí les voy a mostrar otra técnica... Para aplicar los colores. El siguiente paso es... Para aplicar la nube... Para aplicar un color... Solera. Vamos a cambiar de pincel. El pincel... Llamado Varela para empezar. Y vamos a dibujar... Las nubes... Para producir un poco el color... Esto es algo muy importante... Para leer... Para utilizar... De pintura. ¿Qué quiere decir esto? De la pintura. Con todos los pinceles que hay... Que algunos sirven... Para hacer todo tipo de pinturas... Y otros para otro. Por ejemplo... Por ejemplo... Este pincel de pareja... Es muy... Para de querer dibujar... O aprender... Eh... O querer... Realizar... La pintura de nubes... En una textura... Muy parecida... En el cielo... Se utiliza... El pincel llamado... O el pincel... O el pincel... Todo borroso... Conseguimos colocar... Las nubes... Que ya habíamos extraído... Se pueden ver... Nuestro mensaje... Comienza a tomar forma... Pero... La nube también... Tiene un tono claro... Lo voy a sacar... El tono claro... El tono claro... El tono claro... Siempre... En el lado... De la nube... Que da... El sol... Produce... La iluminación... En el sector... Esto es... Esta nube... Va en la parte de arriba... Ya es... En la parte de arriba... Y va en la parte de abajo... Ya que el sol... Está en la parte inferior... Vamos... En cuanto a cielo... De atardecer... Sí... 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 ¿No es mucho? Dejar la grabación... La clase... Para que la puedan... Entonces, una vez que tenemos listo el cielo, como pueden ver, super rápido y tenemos listo nuestro cielo. El siguiente. Vamos a hacer una nueva capa para lo que está más cerca. Vamos a hacer el reflejo del cielo en el mar. La siguiente forma. El cielo. Tiempo para reflejar el color del cielo, pero con un tono un poco más oscuro. Tenemos el horizonte. Lo llenamos con un pincel grande. Trabajo mucho más rápido. Tenemos el mar. Vamos a hacer un reflejo de las demás tonalidades del mar. Para eso, primero vamos a girar. Aquí es más fácil pintar. De forma vertical que en horizontal. En horizontal, ustedes tienen más tendencia, todos en general, tenemos más tendencia a que las líneas no sean rectas. Entonces, perdamos el control del nariz o el pincel. Y hacer vertical no. El vertical para el brazo es más fácil. Por eso, yo giro la imagen. Entonces, el siguiente paso es que el mar siempre refleja el color del cielo. El mar. El mar. Y con el pincel. Decía que el mar es un poco más oscuro. Voy a buscar su versión un poquito más oscura aquí en el cuadrado. Con el pincel llamado aerógrafo. En la parte de abajo. Como ustedes pueden ver. Y ya tenemos nuestra quinta tonalidad. Son dos tonalidades reflejadas desde el cielo. Entonces, el siguiente paso. Con la pluma, o con el lápiz, o con el color que más les acomode. En el tapiz. Ahí con los colores. Primero, el color del sol. Y con líneas horizontales. Igual que algunos ejercicios que vimos en mis clases anteriores. Dibujar reflejo del sol en el mar. Estas líneas imitan la forma de las olas que hay en el mar. Estas líneas. Estas líneas imitan la forma. Estas líneas imitan la forma de las olas que hay en el mar. Y nos sirve para interpretar. Estas líneas imitan la forma de los distintos elementos. Como las nubes, el sol, el cielo. Estas líneas once, menos. Estas líneas. Estas líneas. Estas líneas imitan la forma de las olas que los tienes Capeau numero. El río del sol. Sacamos el cielo también, haciéndole algunos ricos extra. O para que nuestros líneas saquen, o martes, realmente un martes, y no parezca una superficie lisa. No lo hago la rápida porque... Lo hago de forma muy rápida. Por el tema del tiempo. No es... Es difícil llegar a un trabajo... Para el efecto de la clase, el dibujo debe ser simple. Tenemos un reflejo con mano. Y nos faltan algunas manchitas. Actualizar el reflejo también de las nubes. El dibujo refleja... Una de las cualidades en el agua. La capacidad de ser reflejante. Cualquier tipo de paisaje. No sé, ya tenemos listo. Manchitas. Y... Vamos a hacer la última parte. Por ejemplo, en el paisaje tenemos un barco, tenemos... Almegras. Y un cerro. La distancia. Algo un poco diferente. El paisaje no sea exacto. Pero... Para que nos demuestre... Eh... Con los mismos colores, se puede obtener un paisaje similar. En el paisaje con los colores bien aplicados. Sin necesidad de que el dibujo sea tan... O de que quede tan... Eh... Eh... Exageradamente elaborado en los detalles más pequeños. Ahí, unos hilotes. Algunas rocas. Si usted suele haber alguna roca. Por ahí en el agua. Una playa. El estilo. Pasto, vegetación. No. Professor. Eres o menos. Bien. como pueden ver va tomando forma algunas aves víctimas siempre vamos a contar con acuáticas todo solamente con color negro y árboles cierto pueden ser muy corrientes pueden ser palmeras que la vegetación que es más habitual en este tipo de paisaje y en ambos costados de la rama dibujo las pequeñas hojas que simulan la forma pequeñas líneas que simulan la forma de las hojas lo mismo por acá a un lado y al otro de la rama y si no es necesario que a ustedes les quede también lo más importante es que el dibujo les quede bien lo más importante es una aplicación que utilicen los colores utilicen los colores que están en la imagen original y y y Gracias. Y ahí tendríamos nuestro paisaje. Lo hicimos a partir de la presentación. Tienen la imagen original. Ahí está. Yo sé que no es lo mismo, pero... Los colores coinciden, que es lo que más importa. Aquí está igual, habría que dedicarme mucho más tiempo. Las limitaciones obvias de estar haciendo... O de la dudación que tiene nuestra clase, no podemos llegar a mayor cantidad de detalles. Entonces, ¿entendió? ¿Tienes ahí? Sí, tío. Y por último, para colocar su firma. Voy a colocar la mía. Dibujo es suyo. Y ahí está mi firma. Y este dibujo confirma. Sin mayor problema. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿O está muy complejo todavía? Yo sí lo entendí. Se lo escucha medio buñado. Ya. Se lo escucha medio buñado. Ya, vamos a cerrar, porque se está acabando el tiempo, y nos vamos a volver a conectar para ver la segunda parte de la clase. ¿Ya, chicos? Bueno. Y yo les voy a enviar el link al grupo para que nos conectemos de inmediato. Vale. Ya, esperen un poquito y volvemos de inmediato. Y yo, eh, al grupo de WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!